Yo sé que en que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Pero hay que llorar, pero hay que llorar. Dirás que no me dijiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Como líder sin dinero, yo no siempre lo quejero, y mi padre estaré. No hay otro ni reina, ni alguien que me comprenda, pero sigo siempre a mi reina. Una piedra en el camino, me dice que mi destino era la roda y rodar. No hay otro ni reina, no hay otro ni reina. También me dijo un adlero que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. No hay otro ni reina, ni alguien que me comprenda, pero sigo siempre a mi reina. No hay otro ni reina.